Hola banda, ¿cómo están? El día de hoy vamos a salir a probar la nueva Mutante Destructor 2022. Está bici, está de locos amigos, así que quédense a ver el video porque va a estar chido. Bueno, armar una bicicleta requiere demasiada energía, así que vamos a utilizar esta bebida para motivarnos y a darle. Oh my God, esto va a ser épico, papus. Pues bien amigos, bienvenidos a otro día laboral. Vamos a trabajar el día de hoy, vamos a armar una nueva bicicleta. Y bueno amigos, la bici Destructor va a estar disponible en estos cuatro colores. Este cobre, bastante cool, negro mate, rojo mate, verde militar, que también es un verde tipo mate. Entonces, también les voy a mostrar cómo quedó el azul. Pues bien amigos, por acá tenemos una azul mate ya armada. Se las quería mostrar y también mostrarles las características. Esta bicicleta cuenta con un manubrio de 9 pulgadas, que va a ser el mismo en todas las bicicletas. Poste Top Lock. Básicamente todas las medidas de una bicicleta profesional a un precio bastante bueno. Uno de los mejores precios del mercado amigos. Así que vamos a comenzar a armar la siguiente bicicleta, a ver qué tal queda. Y bueno, muchos me han preguntado sobre el sonido del cassette, si es bueno o no. Bueno, dejaré que ustedes lo juzguen. Vamos a darle. Creo que desde mi punto de vista el sonido es bastante bueno. Como pueden ver, los baleos también son buenos. Chequen cómo la llanta no se detiene. Entonces, ya, suena bastante bien. Ok, vendría siendo la versión, la segunda versión de la BMX Expert. Bueno, por algunos inconvenientes con el modelo anterior, se tuvo que mejorar y reforzar el cuadro de la Destructor. Así que, en teoría, este cuadro es más ligero, más resistente. Y la parte chida es que... Bueno, ahorita se los voy a mostrar. Aquí tenemos un cuadro. Vamos a abrirlo. Bien, algunos de ustedes se van a preguntar cuál es la parte chida de este nuevo cuadro. Bueno, sobre todo las medidas. Es una medida bastante cómoda para street o parque o dirt. La verdad es que es un cuadro muy versátil. Incluye ya la abrazadera. Lo cual, pues, te va a ahorrar muchos dolores de cabeza. Pero la parte chida es, obviamente, la parte frontal. El headset. Tazas internas incluidas. Lo que me comenta la marca es que esta parte, el headset, es de Cromoly. Es CNC. Y por acá, también esto lo hicieron de Cromoly, que es la parte del centro mid. Obviamente, para darle más resistencia, también es CNC. Básicamente, es un cuadro acero hidden, amigos, al carbón. Vendría siendo lo que es una gama antes del Cromoly, que sigue siendo bastante bueno. El acero hidden lo utilizan muchas marcas, como Hard Bikes, King Bikes. Y todas las bicicletas, todas las marcas que venden bicicletas armadas, utilizan este tipo de acero. Acero al carbón, amigos. Escúchenlo. Y bueno, básicamente, en esto consiste, amigos, cambiaron las medidas, se reforzó la parte delantera, se reforzó el centro. Las patitas también se ven cool. Trae torres incluidas para freno. Y dentro de lo que cabe, el peso es bastante bueno, así que vamos a empezar a armarlo. ¡Gracias! 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 El día de hoy vamos a salir a probar la BMX Destructor a las calles. Pues bueno, amigos, la conducción de esta bicicleta es bastante buena. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!